Mi embarazo es como una gran piedra que me está aplastando. Quiero abortar. Hoy quiero platicarte la historia, tan trágica, tan dolorosa, de dos mujeres que me encontré hace tres años, en la capital del país. Fui a un congreso de sacerdotes y seminaristas por la vida, y en el último día del congreso fuimos a los abortuarios a tratar de rescatar a mujeres que iban a abortar. Y en específico me tocó encontrarme con dos mujeres. La primera de ellas, una madre ya de tres hijos, 49 años, que estaba decidida a abortar a la cuarta criatura que llevaba en su vientre. ¿Por qué? Porque fue una decisión familiar. Lo más triste de esta historia es que su primer hijo de 17 años le estaba llevando a la mamá a que abortara. Pero la que me quiero centrar es la historia de la segunda mujer, una mujer de Guadalajara, una mujer tapatía, de donde yo provengo. Y ella llevaba también en su vientre una criatura que quería abortar. Y ella decía que esa criatura era como un gran peso, como alguna de estas rocas que la estaba oprimiendo y que ella quería deshacerse porque no le estaba dando la felicidad. Para explicarte el problema de esta mujer, quiero usar este emblemático lugar, en donde vemos que está repleto de rocas, de grandes piedras. Hay muchísimas teorías de cómo llegaron aquí. En realidad no sabemos cuál es la teoría cierta, pero lo que sí podemos asegurar es que estas rocas son reales, están presentes y están enormes. ¿Cómo llegaron aquí? No lo sabemos. Y muchas veces las circunstancias que nos acontecen en nuestra vida están ahí, ya sucedieron. Pero a veces los vemos como problemas y nos queremos deshacer de ellas. ¿Por qué? Porque nos están oprimiendo, porque nos están apachurrando, porque están terminando con nuestra vida. Y hoy quiero que veamos cómo poder sacar de esas situaciones el mejor provecho de nuestra vida. Y esta grande roca que aplastaba la vida de esta chava, era precisamente la criatura que llevaba en su seno. Esa criatura que se estaba gestando y que llevaba 10 semanas de embarazo, 10 semanas en su vientre. ¿Producto de qué? De un mal uso de su sexualidad. Ella se quería deshacer de ese problema, porque esta piedra que la estaba oprimiendo, era precisamente también el qué van a decir. El no me van a apoyar, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis papás, qué va a pasar con mi novio. Pero además, ella ya tenía un hijo a quien ella necesitaba criar, a quien ella necesitaba alimentar, a quien ella necesitaba educar y que le diera todo el amor de una madre. En realidad lo que esta chava quería hacer era abortar para librarse de esa situación. Y en realidad provenía de las heridas que traía de su infancia y quería vengarse con este aborto de lo que ella llevaba en su interior. ¿Qué fue lo que yo le propuse? Le propuse que confiara completamente en Dios y que atravesara el problema, que para ella era un problema. Pero simplemente era una circunstancia por el mal ejercicio de su sexualidad. Y que una vez confiando en Dios, internándose en el problema, amara completamente y que fuera el amor el que le ayudara a esta chava a cambiar de perspectiva. Y que el problema ya no fuera el que aplastara su vida, sino que ella se encontrara por arriba de esta situación que ella consideraba como un problema. Quiero platicarte cómo terminó la historia de esta chava. Pues resulta que ella al final decidió decirle sí a Dios y optar por la vida. Decidió continuar su embarazo y ahora lo que en aquel entonces para ella era un grande problema, una grande piedra que lo aprisionaba, que estaba a punto de aplastarla, hoy es una criatura que tiene dos años. Bellísima niña. Y ahora no es un problema, ahora no es una piedra, ahora es el motivo de su alegría y lo que le ayuda a vivir todos los días. Y es que es lo que hoy quiero platicarte y con esto quiero concluir. Que lo más importante es no alejarnos de Dios. No perder la esperanza en las circunstancias que nos hacen verlas como un problema. Porque ella al final me confesó que se había alejado de Dios y que ella tenía la culpa. Ella tenía responsabilidad sobre sus actos. Y hoy quiero entonces invitarte a que confíes completamente en Dios. Quiero invitarte a que pongas tu esperanza en Dios. Y que no importa qué situaciones, qué circunstancias estén en tu vida, yo te invito a que atravieses esas circunstancias, a que atravieses esos que para ti son problemas, para que en realidad una vez que puedas escalar a través de ellos, puedas tener ahora sí, desde ese problema, otra perspectiva y puedas ver las cosas de manera distinta. Soy José Luis González Andoscoy y te invito a que confíes en Dios y que le dones esas circunstancias en tu vida que son para ti problemas, para que a través de su amor y de su esperanza y misericordia, tú puedas tener otra perspectiva de la vida. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.